Bueno, la verdad que fue bastante divertida, mi primer turno fue muy bueno, empecé la carrera de sexto y entregué el carro en la cuarta posición, así que bastante contento con mi trabajo. Luego más adelante, la verdad, no teníamos el ritmo necesario para andar en la punta y tuvimos un incidente hacia el final de carrera, cuando estábamos andando de terceros, cuando un compañero estaba en tercero y nos relevó ahora a la séptima posición. Gustavo, ¿hay que trabajar más en el auto para estar al ritmo de la punta de competencia? Sí, desde luego, esta pista parece no ser una de las mejores para nuestro auto, pero vamos a trabajar muy duro para estar al ritmo de los de la punta. Igual se mostraron muy fuertes durante todo el fin de semana, ¿la elección de tener a Antonio Pisoña era la que ustedes esperaban? Sí, desde luego, yo creo que asustamos un par de personas, ya que aún así que no obtuvimos el resultado que esperábamos. Todos saben que estamos aquí, llegamos a pisar fuerte, así que vamos para adelante, vamos a trabajar duro, tenemos mucho que aprender, tanto nosotros como el equipo, así que vamos para adelante como el elefante.